Los misterios del amor son algo raro y esta vez nos encontramos con una relación de una menor de 17 años que se enamoró de un señor de edad avanzada que vive en las calles y además no tiene hogar. El amor llegó a la puerta de esta chica y se entregó en cuerpo y alma a su nueva pareja. Pareja que cuenta con la edad de 47 años. Esta vez no podemos decir que ella está con él por su dinero, ya que el individuo no tiene ni para comer, mucho menos para cumplir los caprichos de su pareja. ¿Tú qué opinas de esta relación? Deja abajo tus comentarios y no olvides suscribirte. Adiós.